Y hace 50 años un joven matrimonio de artistas inició su propia ruta circense en una humilde carpa. Es una historia marcada por el sacrificio que implica la vida itinerante, donde de día todos son obreros y de noche artistas consumados en el arte de sorprender y hacer reír a los espectadores. Lo que comenzó hace medio siglo como el Circo Guadalajara, hoy es el Panamericano. Cambió de nombre, pero se mantiene de forma indeleble la tradición y el orgullo del artista circense. En Estados Unidos, un joven veinteañero oriundo de La Pintana realizó el acto trapecista más difícil del mundo, el Cuádruple Nortal. Muchos trapecistas lo han intentado, pero no lo han logrado. En solo cuatro años, se transformó en una de las figuras de renombre del trapecio a nivel internacional, bajo el alero de una de las mayores compañías de espectáculos del mundo, el Circo du Soleil. Vine acá a la compañía, hice lo mejor que pude como trapecista y cumplí mis metas, mis sueños. Pero optó por dejar de lado su carrera internacional, volver a Chile y hacerse cargo del circo de su familia, el Panamericano. Yo nunca me fui para quedarme, no... querían que me quede. Es Tatán González, el representante de la nueva generación circense del país y el mejor trapecista del mundo. En este momento vamos... vamos a... a ver a mi abuelita, María Palma. Hola abuelita. Doña María no solo es la abuela del mejor trapecista del mundo, sino también la matriarca de la familia circense de los González. ¿Sale guapa en la foto? Está aquí esta jovencita, porque el traje de azul marino, azul, con las ruedas que las toquichas usaban antes. Su vida bajo las carpas y las luces la comenzó a los ocho años, cuando su madrina la llevó a vivir bajo el alero de una de las familias históricas del mundo circense nacional, los Malhuenda. Hacían turrones, vendía turrones, ayudaba a hacer cualquier cosa. Y empecé contorsionista y después empecé a hacer trapecio. Total, ahí pasaba un peso, hasta me colgué del pelo. Del pelo del moño, la maquillana uno, también me colgué los dientes. Es en la pista circense donde Doña María conoció al que años después se transformaría en el fundador del clan, José Liborio González. Nacieron diez hijos y un circo. Cirquito, chiquitito, que era el guarda la jara. ¿Es el que usted comenzó? Claro, chiquitito, con el más chico. Ahí ya trabajaba mi marido, mi marido era músico. Tocaba rompeta y hacía payaso. De ese momento han pasado ya 50 años y el circo panamericano es parte de la herencia de Doña María, así como su nieto, la tercera generación circense de los González. El circo para mí es todo. Este año, Jonathan asumió el control del circo panamericano. A su rol de estrella del trapecio debe sumar la de administrador de la compañía circense. Con los muchachos, dile que empiecen a pasar los trapeos porque ya estamos en hora que van a empezar a llegar los invitados. Disculpe, me interrumpa. ¿Esto está ok? ¿Listo? Ya. Lo que es de la red, los tubos donde van, por ejemplo, estos tubos van en medio, déjalo a mano. Cuenta Jonathan que la carpa la compró en México. Es de última generación. Esta millonaria inversión en gran medida la pudo costear, gracias a su paso por el circo de Usoleí. Una experiencia única porque me cambió la vida, tanto para mí como para mi circo. Durante cuatro años fue parte del staff permanente del show La Nube, que produjo el circo de Usoleí en uno de los parques de Disney en Orlando. Era un show de circo, realmente de circo, donde tenía las atracciones principales. Era el acto de trapecio y el trampolín. Su talento y arrojo en el trapecio literalmente lo catapultaron para ser considerado el mejor trapecista del mundo. Realizó lo que pocos han hecho, el salto cuádruple. El salto máximo que puede haber en el acto del trapecio. Un cuádruple no se ve todos los días. Pueden pasar, quizás lo hago yo, lo hice. Pueden pasar 10, 15 años, ¿no? Cuatro vueltas en el aire antes de ser atrapado por el catcher. La dificultad tiene, es que el cuádruple, la verdad, depende mucho de los tiempos, del físico, de la gravedad y del catcher, del que te agarra, del que te atrapa. En la pintana, donde Doña María vive su retiro artístico, Jonathan pasó parte de su infancia. Terminamos de estudiar y nos veníamos acá, mi abuelo terminaba de ver el noticiero y nos llevaba para atrás y a ensayar y agarraba su varillita. Y ahí, vamos, todo ensayar. Pulsada, trapecio de cabeza, teníamos los aparatos, los armábamos atrás en la cancha. Nos hizo un aparato de báscula, nos colocó las camelásticas. En el patio de la parcela de La Pintana se pueden ver los ahora vestigios de las antiguas casas rodantes, que en parte dan cuenta de las incomodidades y sacrificios propios de los circos pequeños. Sí, chicos, andábamos en las poblaciones. Pero también se querían los camarines, todos esos camarines, todo durmiendo. Y yo con la olla poroto ahí, una olla poroto para comer en cazuela o lo que fuera más fácil. Empieza a ir a hacer los camarines, de poquito se va pasando a otro lugar. Más adelante tuvimos un carrito rodante, que era el primero para mi mamá. Era un carrito rodante chico, digamos que era de cuatro por dos, digamos, y ese era lo mejor que había. Estas son las casas de ustedes, ¿no? Sí, sí, esa de ahí es de mi hermana, esta es de mi tío. ¿Y esta es la más grande? Sí, esta es la mía. Pase, pase. Adelante, aquí está mi casa. Esta es mi casa, mi mujer, Irina, es de la familia Poema. Ella es la séptima generación de su familia, también de circo. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Y qué haces tú en el circo de tu familia? Bueno, mi familia viene de trapecistas y caristas, pero yo hacía pulsadas para de manos. Ah, ok. Para de manos y ahora voy a hacer los gulas. Después le va a tocar a él. Ya es un artista, ya es un artista de chiquitito. Muestra a ella la cámara, hijo. Muestra a la cámara que tú eres un artista. Dile que eres un artista, vamos. Uno, dos, pam, 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 pam. Saluda a la cámara, ¿eh? Saluda a la cámara. Eso. Hijo, ya vamos. Está listo el circo, mira. Hijo, ¿estás contento? Hola. Ya estamos más o menos a una hora de comenzar el show. Ya estamos haciendo los últimos preparativos. Ya están haciendo lo que es la concesión, que es lo tradicional del circo, que viene siendo el algodón de dulce. Pero ya están las chicas ya preparadas. ¿Y es por algún número en especial? Eh, sí, por el péndulo. ¿Por el péndulo? Por la de las motos. Las motos también. Primera vez. ¿Y por qué viene hoy día? Porque me trajo mi hijo. ¿Algún show en especial que quieran venir a ver? El musical de Coco. El musical de Coco. Un trompito con la mamá Katy. Y ya está por comenzar la función. El musical de Coco. El musical de Coco. ¡Encontrío! ¡Gracias! 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 Ahora viene uno de los actos, ahora viene la comisidad, acá está Chuchuco, para hacer la rutina, la famosa rutina de la cámara. El acto más peligroso del mundo, es el acto que más vidas ha cobrado en el mundo del circo, el Globo de la Muerte. A trabajar David González y Pedro González. Y llega el momento del acto estelar, el show de los trapecistas. Jonathan deja el rol del señor Corales y demuestra por qué es considerado el mejor en su disciplina. ¡Lidera la cuadrilla de jóvenes acróbatas, muchos de ellos son sus hermanos menores que ven en él, al maestro y estrella de las más espectaculares piruetas en el aire. Así se cierra un día más de un show que ya dura 50 años.